12 casas, historias de mujeres de botas en la nueva ficción que está llegando a la televisión pública. Estamos en vivo en la presentación. Gabriela Radice, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para todos. Estamos en vivo y estamos felices de que el 31 de este mes llega a la nueva ficción de la televisión pública. Se llama 12 casas, historia de mujeres de botas. El creador es el hombre aquí en el medio de estas dos grandes damas de la actuación. Santiago Loza, ahí está Marilu Marini, aquí está Claudia Lapacó. Tienen idea de la cantidad de talento que está rodeando esta presentación. Muchísimos actores y actrices que elegiste. Loza, qué emocionado que se te veía recién. Te temblaba el papel en la presentación. Sigo emocionado. Para mí es un honor estar con estas dos reinas que inician la serie. Después es un elenco de lujo donde hay figuras muy grandes del cine, del teatro, del teatro independiente. Hay un cruce que para mí es... Cada elenco es un elenco muy deseado, muy pensado. Hay gente que uno quiso siempre trabajar y están todos estupendos. ¿Querías trabajar en televisión? No, nunca lo había pensado. Se fue dando. Fue un poco una propuesta del canal. En principio para escribir, después apareció la posibilidad de dirigir. Yo dirijo con Eduardo Crespo y está escrito con Ariel Gurevich. Entonces digo, hay como un cruce. Estoy muy amparado por gente del canal, por gente de Vasco Fil, que es la coproductora. Estoy muy amparado y por eso la cosa está saliendo bien. Me cuidaron mucho todos. Yo decía que Loza es devoto de las actrices. Me baso en muchos de los trabajos tuyos que vi. Y acá, mira qué maravilla. ¿Cómo no ser devotas de estas mujeres de la actuación? Claudia, ¿cómo es participar? ¿Cómo ha sido este capítulo que han hecho? Para mí fue maravilloso. Desde el libro, por supuesto, de Santiago, de la dirección. Pero además, el enorme placer de estar con Marilu Marini, con Claudio Tolcachir. Nos hemos divertido, lo hemos disfrutado. No queríamos que terminara. Y no vi nada, pero tengo muchas ganas de verlo. Y al mostrar el tráiler me pareció fantástico. Todos los capítulos son muy atractivos. En ese tráiler que vimos recién aquí en la presentación, veíamos este primer capítulo con dos hermanas y un hombre que no sabemos, lo trajo el demonio al Colorado Tolcachir, Marilu. El Colorado Tolcachir es el enviado del demonio al que va a despertar una serie de pasiones, el que va a hacer que la vida de estas dos hermanas tiemble. El Colorado Tolcachir es ignio, pero es ignio no solamente por la presencia, sino por lo que despierta en la historia de estas dos solteronas que tienen una mercería que se llama Creaciones Esther. Debo decir que lo que es maravilloso de haber hecho este trabajo es el encuentro entre todos. Y el encuentro en un lugar que es el deseo y el deseo de hacer algo que esté motivado y llevado por el arte. Y creo que si hay un misticismo, que yo lo tengo, un misticismo es el deseo de hacer y de dar todo y de hacer, de sacarle el jugo a todo ese texto maravilloso que Santiago nos confió. Y como se dice que Dios está en los detalles, nosotros quisimos estar en todos los detalles. Qué alegría, se les nota la alegría. Yo, mirá, estamos hablando de misticismo y de religión, le pido a Martínez Lipac, yo te vi en una de las filmaciones con una sotana, bienvenido. Esta es la camada joven. Sí, qué vergüenza hacer una nota al lado de la Paco y Marilu Marini. ¡Ah, qué orgullo se dice! Sí, sí, por supuesto. No, fue muy hermoso, la verdad. Sí, me tocó ser un sacerdote, me tocó conectarme con una parte mística y sensible de la fe del ser humano. El placer por el llanto toda esa semana porque esos textos tan sensibles los llevaron a uno a estados que no podía manejar. Fue muy hermoso, un placer muy grande y poder encuadrar estos textos además en la televisión, me parece muy valioso. Muy valioso y es muy grande el trabajo de congregar a todos estos actores, actrices, distintas generaciones y un producto fantástico. Le pido a Julieta Silverby y a la señora Susu Pecoraro que se sume. No nos da el cuadro para todos. No sé si entramos todos, pero estamos apretaditos en las 12 casas. Si el director lo permite, las chicas lo hacen. Susu, unas palabras antes para adelantar un poco de qué va tu personaje. Ay, unas palabras, mirá. Lo pasamos, primero lo más importante, el libro era buenísimo. Siempre el libro tiene que ser bueno. El director, divino, un genio. La compañera que me tocó, un bombón, un bombón. Buena actriz, buena compañera, lo pasamos muy bien. La verdad que estamos contentísimos, pero de verdad de haberlo hecho. Yo feliz, feliz, feliz. ¿Qué te quiso hacer? Te vimos ahí. Ay, yo no la vi. Ni idea. Sé de lo que más o menos trata. Bueno, nada, es una historia espectacular. También un placer formar parte y la pasamos muy bien haciéndolo. Un lujo, acá con la ceora. Un lujo absoluto, todo el equipo, Santiago, todos. Y bueno, es una historia de dos mujeres muy religiosas. Una profesora de catequesis, una aprendiz de catequesis. Que se le confunden un poco los sentimientos. Hay mucho de emoción, hay mucho de amor. Lo interesante es que por momentos, Santiago, has planteado cosas que parecen dramáticas. Pero vimos el tráiler y nos reímos todo el tiempo. Me cruzo. Hay un cruce entre el humor, entre la comedia, hay algo de teleteatro, de melodrama. Y también pasa que con el elenco y con unas actrices y actores extraordinarios, todo tiene un brillo que uno no esperaba o no pensaba. Quería pedirle... Lo vimos recién en la presentación a Santiago Loza. Le temblaba el papelito que trajo escrito, porque es un nombre de la palabra. No importa si es escrita, dicha, puesta al servicio de los textos de teatro, de cine o de televisión. Ahora, bienvenido, Loza. No importa, lo importante es eso, es la palabra y cómo la enaltece. Ellos dan fe porque hicieron, interpretaron esa palabra. Así que bienvenido una vez más, Santiago. El agradecimiento profundo para... Ellos son una muestra así de chiquitita de lo enorme que es este elenco. Y cuando digo así de chiquitita, yo sí tengo vergüenza, porque no se puede hablar de la señora La Paco, de Marilu Marini, de Martínez Lipac, Julieta Silverberg o Susupe Coraro y el propio Loza, diciendo chiquitito, no existe. Ellos son todos enormes. Un placer, esta presentación, el 31, vamos a estar viendo de lunes a jueves a las 22.30, cita ineludible, la Virgen no perdona, sino ahí viene 12 Casas Historia de Mujeres Devotas. Gracias equipo. Un placer, es un placer esta nueva ficción de la televisión pública. Gracias Gaby, bienvenida a 12 Casas, esta nueva ficción a la televisión pública.